No se metan con Tommy, dice las del... Sí, muy raro, es muy extraño de repente la gente. Con las criaturas, no. Oye, vámonos ahora con Araceli Arámbula, que según la información que se está diciendo en muchos portales, pues Araceli Arámbula tendrá cambio de abogados, esto después de que no ha ido por los millones y millones que le dejó Luis Miguel. Recordemos que... Que le dejó un montón de millones. Pues hasta por adelantado. Yo ya estaría ahí, pero... Sí, le pagó un año y medio adelantado. Ajá. Y entonces Araceli no ha ido por esto. Obviamente no es para ella, es para la pensión de los chamacos de la pensión. Oye, que Araceli, por cierto, el fin de semana, el viernes, estuvo en Chihuahua de público en el concierto de Gloria Trevi. Ajá. Este... Bueno, Gloria se presentó el viernes en el Palenque. Sí. Y ahí entra el público y me dijo un amigo de allá de Chihuahua. Sí. De que parece que también andaban los hijos de Araceli. De Luis Miguel y Araceli. Ajá. Y que también andaban los hijos de Gloria. De Debbie. Ajá. O sea, las familias ahí completas. Parece que es muy amiga de Gloria. Ajá. Porque estuvo en camerino con ella y luego la pusieron como en un lugar así como para que no la molestaran. Yo. Como en una parte del escenario, pero ahí como en el rincón. Escondidita. Ajá. Llevaba cachucha y todo para que no la reconocieran. Yo creo. Este... Porque pues, en el caso, va a llevar gorra. Pero llevaba gorrita. Este... Y... Y eso me platicaron. Mi amigo no alcanzó a tomarle bien las fotos a... Ok. Porque no... Pues no. No se prestaba mucho el donde estaban. No, pues aparte yo creo que los ponen estratégicamente. Lo corren. Estratégicamente donde no se vean. Exacto. Todo el mundo tomándoles fotos. Correcto. Y pues ahí anduvo Araceli Arámbula. Y entonces ahora el rumor de lo que dicen es que Araceli, pues se ha quedado sin defensa. La defendía Guillermo Pous, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y entonces ya no la quiere defender porque no ha ido por la lana. Como que no están de acuerdo en la actitud. Por eso hice la pregunta. La pregunta es... ¿Qué crees que busca Araceli Arámbula al demandar a Luis Miguel el bien de sus hijos, la venganza o dinero y va ganando el bien de sus hijos? Ok. Más de dos mil seiscientos votos. Ajá. La venganza contra Luis Miguel treinta y nueve por ciento y el dinero doce por ciento. Claro, si fuera dinero pues ya hubiera ido por lo que le dejó Luis Miguel. Exactamente. Y además, pues la verdad también es una mujer muy chambeadora que tiene unos contratazos con las televisoras. Pero ¿por qué no irá por la lana? Porque no ha tenido tiempo, porque andaba en Chihuahua en el concierto de la Trevio. Pues no sé. No sé. No sé. No sé. O no es la cantidad correcta. Ajá. Y que al momento de ir y aceptarla. Ya sí. Acepta que esa es la cantidad que le va a pasar. ¿No? Porque a ver, hay una cosa. La gente luego dice es que piden mucho dinero. Es que a ver, las leyes son claras. Piden de acuerdo a lo que ganan. Es el porcentaje a lo que ganas. Sí, no es tanto lo que necesitan los niños, sino el porcentaje de lo que gana el papá. Y por ejemplo, Luis Miguel ya no tiene más hijos que mantener. Entonces, el porcentaje que si no me equivoco es como el veinticinco por ciento, es entre el veinticinco y treinta por ciento de su salario, es completito para ellos, porque ya no hay otros hijos, ¿no? Por lo tanto, si ella considera que lo que le está dejando, no ese es el veinticinco por ciento, pues está en su derecho de no aceptarlo. Insisto, habrá gente a la que se le haga mucho dinero. Pues sí, pero cada persona tiene diferentes referencias bancarias y diferentes números, ¿no? O sea, no es lo mismo Luis Miguel, lo que tiene que dar Luis Miguel, a lo que tiene que dar Chuchito Pérez. No, y aparte los gustos y las actividades que tienen los hijos de Luis Miguel no se parecen a los que tiene mi vecina, por ejemplo, a los hijos de mi vecina que nomás van a la escuela. Ajá. Y a la escuela pública. Entonces, no sabemos si la cantidad que dejó Luis Miguel es la cantidad que se le ocurrió, que es lo legal, no sabemos. Por algo Araceli no va. O sea, yo no creo que Araceli Arámbula sea una mujer, este, cegada y que diga, ay, sí, no voy a ir. Pues si ella misma lo que quiere es recibir. Pues es lo que ha la pensión. Prediga, predicado todo el tiempo, ¿no? Que no le paga. Sí. No, yo, habría que, habría que escarbar un poco más, ¿eh? Sí. ¿Cuántos dólares son? Dicen por aquí, un montón. Muchos. Muchos. Muchos dólares, ¿no? Harto dólar, que ya lo hubiera querido yo ahora que fui a Los Ángeles. Bueno, no tanto, una tercera parte de eso. Y se me hace mucho. Alguien quiere platicar, dice, súper, pues aquí entre todos. Ah, caray, pues es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos.